estamos acá en el puente del río sumapaz estamos tomando un vídeo los parceros que van a votar vemos el puente la carretera la principal el río ahí van a subir ya los compañeros listo a luis famoso pájaro se van subiendo lentamente vealos a la lista ahora va pájaro el perro bien ahí bueno muchachos como la acaban de ver esto es un salto del río sumapaz